hola a todos bienvenidos a un nuevo episodio de megaman x5 este es el episodio decisivo de lo que ocurre con cero y con nex recuerdan el diálogo que tuvieron bueno parece que lo puse para que se entiendan a todo el contexto que hubo con el diálogo entre ellos vamos a ir con la falcon falcon alba porque no recuerdo como era la etapa a la falcon usaba esta esta me ayuda con el rango así que la falcon tiene poco rango ah a ver en este juego creo que sacaba la ultimate pero no me gusta sacarla por una sencilla razón de que el G-Attack que tiene está roto es demasiado poderoso y mataría a todos los jefes como si nada bien nada más que viene con la falta creo que era acá abajo igual voy a ver si está no había que hacer algo para sacarla no me acuerdo que no importa si el tema es que el G-Attack de esa armadura destruye todo un poco la teoregolfo pierde toda la gracia y eso hasta el último el G-P matable con eso oh llegamos rápido espera acá si este es el escenario espera ¿qué es eso? chachan Xero es mi amigo sin embargo ¿puede realmente ser él? ¿servió todo el virus? si es él entonces creo que nunca conocí realmente todo sobre él ¿será que Xero finalmente mostrará a su verdadero yo? ¿qué está pasando? ¿Xero es Xero? ¿Xero? ¿Pero de qué estás hablando? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo haces? espera no sé exactamente por qué pero entiendo lo que está pasando ya me lo dijiste una vez antes ¿verdad? sí, en el X4 hay cosas que no pueden ser vistas o analizadas correctamente como datos ah no 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 está hablando del inicio del juego solo debemos de sentirlas y esto es algo que solo podemos sentir me siento muy fuerte ahora bien voy a aceptar tu desafío este es nuestro destino ¿verdad? voy a luchar no voy a huir ahí viene Xero X estoy muy feliz ahora nunca fui tan feliz mi mente se aclara como si pudiera saberlo todo no me importan ya los Mavericks por ahora todo lo que debo hacer es una cosa ¿Cero? ¿Eres cero? ¿No es así? sí la lectura de energía sigue siendo la misma y no hay más lecturas de Mavericks por aquí está recibiendo lecturas normales esta es mi forma verdadera parecen las mismas la lectura de datos son iguales a las de cero sin embargo aún no eres visible y no podemos analizar con precisión los datos tú me enseñaste esto cero puedo sentir algo de maldad dentro de ti una maldad parecida a Sigma o debería decir algo más malvado que Sigma entonces no hay necesidad de dar más explicaciones te destruiré lo que sea que sea y traer de vuelta al verdadero ser y aquí viene la pelea oh toda la vida que tiene ya tengo que prenderme ese ataque y se la va a hacer un montón de veces sal de aquí alejarme no me sirve alejarme que a veces el sable me persigue uy vale pegar todo oh pero está lo que pasa es que la falcon con el equipamiento que le puse rega mucho pero no es muy difícil tengo que aprender mejor los patrones esto viene sin práctica sin nada así así andaba que ni me acordaba como era la pelea ahí sí oh maldición oh que difícil ese disparo ahí sí no arriba de él puede ser no voy a intentar ponerme arriba de él hay que pegar toda la falcon eh funciona pero no no del todo saco la mugre ya creo que lo otro que voy a hacer es subir harto y así me alcanzo a quedar ahí sí No, alcancé Dito cero Que venía el arroba, tiene ahí encima Lo único que podría hacer es venir a pelear con la Gaia Podría intentar con esa Ya, si pierdo mi intento con la Falcon, cambio a la Gaia, Gaia Arma Esta panora muy larga, para pasarla Que pega mucho Ah, alcancé Ya, voy a intentar con la Gaia Vamos, Gaia, Gaia, Gaia Arma Oh, no llegué Ya, Mario Vamos, al Madro Gaia Ya, acá Ahí sí Uy Ya, llegamos Full vida Ya espero poder destruirlo con esta Esta es fuerza bruta, así que Está bien jugada fuerza bruta No, debes jugar a todo, velocidad Pega la aleta Lo mismo, ¿no? Estoy muy feliz ahora, nunca fui tan feliz Sí, hablo lo mismo Ya, ¿por qué hablo lo mismo? No tengo idea Confío en ti, Gaia Arma Oh, mira el de destruir la... 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 la barra de cebolla Vamos a matar Uh, oh, casi Había esquivado justo ese golpe Esta es la clave Esta le destruye los... los ataques En el fondo es como... esta armadura es como... la primicia que tiene es que destruye todo Las cajas... negras, los ataques de enemigos Ahí se enoja, porque cuando lo destruye eso me tira el tiro de salvo Ven Toma, bien Sabía que era la Gaia, era la Legia Para los que no saben Gaia, eh... significa como tierra Ah... pensé que habías vencido No esperé que hayas usado... nunca No... nunca esperé que atacaras... tan en serio Carlos, la doy mal Estoy perdiendo la conciencia Ah... ah... ex... ex... Mira... sabía... se aprovecha... Ajajaja... lo has hecho muy bien ex... voy a terminar con tu agonía... Nooo... yo no voy a permitirlo... sé lo que estás tratando de hacer... Entonces... sea un buen chico y muere... Y muere... Ex... por favor sobrevive... sobrevive... ex... vive por mi... Sigma... Se había convertido casi en su totalidad... en su verdadero yo... Es una lástima que no haya sido así, Zero... Le faltaba un poco... Tenías tanto potencial... Bien... adiós... Pues sólo... sólo quedas tú... ex... Dejaré vivir... por el momento... Pero no será... no seré tan amable la próxima vez... Si hay una próxima vez... nos vemos... El más fuerte de los Raplois... Estoy... perdiendo mis fuerzas y... Mi energía... No puedo... ver nada... Zero... no me dejes... Por favor... quédate conmigo... Yo te protegeré... Zero... Mataron a Zero... Alia... así nos ee... Entrando en un momento dramático... Llega así... te nene... De la nación de siempre... Recibí una gran energía... En el punto... 11F56... 4-6... La energía es muy fuerte... Para obtener datos precisos... Debe estar captando a Sigma... No puedo pensar en nada... Pero lo sé... Sigma está atrás de todo... No impediré que vayas a combatir... No... ¿Nomás? ¿Qué? Lo dejo todo en tus manos... Y se viene... El final... Pero... En este episodio no... Así que nos vemos en el próximo episodio... De Megaman X5... A trago... Chau...